Vamos a estar comiendo 24 horas todo azul Vean esto, vean esto, vean, 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 vean Ay, parecen gusanos Hello, hello, bebesh, clesh, ¿cómo están? Yo soy Karen Bustillos para los que no me conocen Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Como lo ven en el título del video de hoy Vamos a estar comiendo 24 horas todo azul Ustedes nos estarán acompañando en todo el día Y me verán estar probando todas esas cosas azul Pero antes, tú que estás viendo este video y aún no te has suscrito ¿Qué estás esperando? Te doy 5 segundos rápidamente Para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Si no, no comenzamos con este video Te damos 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Ya estás suscrito Vamos a comenzar Con razón sentía que me hacía falta algo No crean que se me olvidó los saluditos prometidos de la dinámica Y si tú quieres un saludito en mis próximos videos Lo único que tienes que hacer es mandarme una capturita de pantalla A mi Instagram que te lo voy a dejar por aquí De que te suscribiste y de que activaste la campanita de notificaciones Seguir esos dos sencillos pasos Y listo, bebesh, clesh, te da tu saludito en mis próximos videos Así que el primer saludito va para la hermosa Brisa Saluditos, preciosa El segundo saludito va para la hermosa Nancy Guano Luisa Besos, preciosa El tercer saludito va para Tali Reyes El cuarto y último saludito va para la hermosísima Fernanda Lara Y si tú quieres un saludito en mis próximos videos Ya sabes qué hacer Yo ya estoy preparada para empezar con el desayuno Que esperemos que todo salga bien Porque la verdad aquí entre nos, bebesh, clesh Yo no sé cocinar muy bien que digamos Pero ya veremos Ya tenemos aquí el ingrediente que nos va a ayudar a hacer todo azul Ya tengo todo aquí preparado Así que vamos a hacer la primera cosilla Vamos a echarle unas gotitas de colorante azul Miren ¿Qué es eso? Le eché un poco de jamón ahí, se ve bien asqueroso ¿Jamón? ¿No es azul? Uy no, se ve muy mal esto, como un vómito Está loco Ya quedó listo, les dije que yo no sé cocinar Y la verdad es que todo quedó Pues miren ustedes qué opinan ¿Qué es eso? ¿Qué le vas a acompañar, Karen? Les voy a hacer un licuado de plátano azul Vean, obra fallida maestra Vamos a echarle esto al licuado Ay, espero que no le haya echado mucho Azul, azul ¿Eso qué es? Es licuado de plátano azul Es licuado de plátano, pruébalo Yo también lo voy a probar Salud Salud Es un licuado, nada más le puse de colorante Es que a la vista esto no es nada apetitoso Pero bueno, voy a cerrar los ojos A ver Porque ¿saben qué? Esto se ve como con ganas de vomitar si abres los ojos y ves lo que te vas a meter a la boca No estuvo mal Mal, pero yo creo que le doy un 6 de 10 Después de este almuerzo delicioso que a mí sí me gustó porque fue obra mía Vamos a hacer unos pequeños snacks como... no sé, que ya les mostraré después, quiero que sea sorpresa Es hora de preparar la comida, pero dentro de los snacks, yo la verdad es que cuando vi esto fue como de... no se me antojó para nada, o sea, ¿qué es eso? Es un muffin azul ¡Qué asco! Vamos a probarlo Tu boca se pintó de azul, vean Su lengua está literalmente azul ¿Qué tal estuvo ese muffin azul? Ve tu cara Aparte pega el paladar Esa es una agua que encontré, dice... tonic water Agua tónica ¡Ew! Pruébala La voy a probar ¿Qué haces de esa cara? A ver, yo la quiero probar Carla, dinos a qué sabe esa agua Tiene como un toque de... Amargo Ven a probarla, Mau Pruébalo vos La parte de su lengua azul Está muy bien amargo Sabe amargo esto Sabe amargo esto No tenía tanta esperanza que esto fuera real de que el arroz fuera azul, pero vean esto Vamos a empezar a hacer el arrocito y las demás cosas, vean Es como un medallón de pollo y adentro tiene algo ahí raro Vamos a pintar esto de azul ¡Miren! ¡Wow! O sea, ahorita... ¡Ah! Mis manos van a quedar azules, por supuesto Miren, pues estoy haciendo un desastre total ¿Y qué rayos está pasando con tu arroz? Todavía se está hirviendo Ah, todavía se tiene que consumir el agua, vean, ahí están ¡Oh! Karen Oigan, ahora va el turno de los frijolitos Y así, revuelve, revuelve, revuelve ¡No machis! Ahí están, se están quedando azules Ahí se están pintando azules Vamos a traer a Karla a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pero hay que probarlo ya! Es hora A ver, yo quiero probar primero los frijoles A ver, el arroz sabe a nada, pero sabe a arroz diferente, no sabe al arroz normal que es más consistente Aparte, este arroz se pega ¿Son frijoles? Son frijoles ¡Ay! Con razón, a mí me gustan los frijoles Pero veslo, no me causa mucho querer comerlo, entonces, a ver, vamos Y la bebida azul, vean ¿Qué es la bebida? A ver, a ver si adivina Muy deli, ¿no? ¿Y esto qué es, Karen? Se ve muy raro Tiene algo verde adentro Tiene algo raro, como elotes A ver Si este video de mi hermana llega a 50,000 likes Hacemos un video específico probando cosas súper extremas que puedan ustedes escuchar nuestro... No sabía si hacer esto, Mau A ver, ¿qué es? Es que yo lo vi en el súper y dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo Yo no he visto que coman una sopa maruchan azul ¿Sopa maruchan azul? Aparte también lo vamos a acompañar con un heladito azul No encontré helado así como tal azul, pero vamos a echarle colorante azul Y ahorita me van a acompañar a hacerlo Vean el agua, Mau, ¿ve? ¡Wow! Karen, eso está loquísimo ¡Qué cool! ¡Toma chico! Entonces, vamos a esperar unos minutitos mientras hago lo del helado Espero que todo salga bien ¡Vean! ¡Está azul! A ver Supero mis expectativas este helado No manches Ay, con mis cenas yo, ¿eh? ¿Por qué no eres una niña normal? Si ustedes quieren ver más videos como este, comiendo un 24 horas Pongan de qué color estaría chido hacer otro 24, pero así que sean cosas bien... Mucho, mucho más tarde Tenemos aquí la maruchan Vean, vean ¿Qué es eso? ¡Es la maruchan azul! Así que vamos a probarla ¿Quieren? Yo siempre me meto de chismosa Vamos a probar esto Esto es lo más delicioso que he tomado en este día Está muy rico, la verdad ¡Wow! Me vas a ayudar también a probar esto, aunque sea... Karen, Karen, pero te voy a retar a que le hagas un shot de esta bebida azul que acabo de preparar Está bien potente ¡Ni modo! Una, dos, tres ¿Qué le echaste? Saba como a vinagre La verdad era un pipí de Logan ¡Ay, no! No es cierto No, no es cierto, era una bebida que me critica ¿Verdad que te engañé? Vean esto ¿Qué onda, Karen? Está súper azul eso Ya no sabía ni qué decir yo A ver, vamos a probarla Una, dos, tres Ah, no me gusté ¿Qué es bueno? Vean esto, vean esto Vean, 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 vean ¡Ay, parecen gusanos! Guacala, así se ve bien feo, eh Muy feo ¿Sabe fea o no? Sabe fea Sabe fea, o sea sin sabor Sabe desabrida Le doy un menos cinco O sea, que no lo crean Yo soy fan del pan francés Así que vamos a prepararlos Ya hemos llegado a la etapa final De este 24 horas comiendo azul Primero que nada vamos a ponerles unas claras de huevito Vamos a echarle un poco de leche Y vamos a echarle también colorante para que sea azul Tiene que agarrar el color, como de que no Miren, sí, sí agarro el color, vean Entonces revolvemos así rápidamente Y listo Oigan, no, ya le eché más huevo y esto es como color verde Ah, no, miren, sí está como azul, pero como verdoso, ¿no? Listo Listo, listo, listo Vamos a echarle un poquito aquí Échale más azul para que ya sea un pan francés bien azul Oigan, esto parece huevo Parece huevo Casi está haciendo un huevo azul otra vez No, se ve bien, se ve bien ¿Cómo se lo decimos? Ya no se ve tan mal Vean, mi pan francés azul Obviamente pudo haber sido mejor Pero la verdad es que el pan no me ayudó Pero vean Ya está, después de sus moritas azules y todo Y ahora sí vamos a probarlo Comenta si tú también has probado este pan francés A mí la verdad me encanta Haber rico, la verdad, la verdad Acá de compas sabe rico Un hecho de 10 No es casi que digas uff, pero está rico Está bien Pues esto ha sido todo por el video de hoy No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Si quieres ver más videos como este Nos vemos en un próximo video Baby, los amo Bye Chau 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 Chau